Las autoridades en la frontera Ciudad Juárez-El Paso están en alerta maximal detectarse un incremento en el tráfico y consumo de metanfetaminas, una droga comúnmente conocida como cristal. Según se informó a través del Programa de Acción Conjunta del Gobierno Federal y Estatal, se detectó que la disputa por el control del negocio ha causado un aumento en el número de homicidios. Además, indicaron que se teme que esto sea el inicio de una escalada de violencia en el área. Según la Fiscalía de Chihuahua, el mes de junio fue el más violento del año 2016, al reportarse un total de 38 asesinatos, mientras que en lo que va de este mes de julio, de este año, ya han sido 32 las personas asesinadas en esa ciudad. Situación que, de acuerdo a funcionarios locales, está afectando seriamente la economía del lugar. Nosotros creemos que una ciudad sin seguridad, una seguridad donde los homicidios van creciendo, es una ciudad que no puede tener crecimiento económico. Y se nos ha indicado que esto se debe al consumo y el trastiego del cristal. Ya lo escuchó. Ahora bien, este martes aterrizó en Ciudad Juárez un avión procedente de Estados Unidos, cuyos ocupantes, escuche esto, míralo ahí, fueron escoltados, míralo, míralo ahí en pantalla, por personal del Ejército Mexicano hasta una guarnición militar. Pero, ¿qué pasó en la guarnición militar? Bueno, de acuerdo a información dada a conocer, se llevó a cabo una reunión en la que se analizó la seguridad en la frontera. Encuentro que tiene lugar solo unos días después de que apareciera una manta o narcomanta en la que se anunciaba la supuesta llegada a Ciudad Juárez del que fuera fundador y líder del cártel de Guadalajara, el legendario Rafael Caro Quintero, quien tras permanecer décadas en prisión, podría estar buscando asumir el control de esa plaza.